Mal día, no me ha acompañado. Tengo un casco aquí atrás, pero bien, aguantamos, aguantamos. ¿Qué tal? ¿Cómo se presenta el verano? El verano se presenta con mucho trabajo, poca diversión. ¿Pero vas a sacar tiempo para ir a Ibiza? Por supuesto, la primera semana de agosto, por supuesto que iré a Ibiza. ¿Y acompañado como siempre con París? Ella va el mes entero. Yo este año del mes entero no puedo por trabajo, pero la primera semana siempre, que es mi cumple. ¿Ah, es tu cumple? El 4 de agosto. ¿Lo celebras allí normalmente? El año pasado lo celebré ahí, este año también. Me lo pasé demasiado bien. ¿Cebras allí tu cumpleaños? Sí. Con París, que se queda todo el mes. Se queda todo el mes, que está pinchando en Amnesia, este año otra vez. Y entonces, pues, ella tiene que ir a finales de julio y se quedará hasta finales de agosto. ¿Y tú qué proyectos tienes? ¿Qué pasas en las cienes? ¿Qué vas a hacer? Tengo algún proyecto de película aquí en España y en Los Ángeles tengo las clases de acting, que estoy intentando dar el salto, usando el modelaje de trampolín. Y bueno, hay desfiles, tengo algunas galas también en España y hay cositas. Todavía no las sé 100%, pero... Ese es el próximo salto, sí. ¿Y con París, qué planes de futuro tienes? Pues nunca se sabe. Yo espero que sigamos juntos. De momento estamos muy bien. Llevamos ya casi dos añitos. Dos añitos en nueve días. Y nada, pues, a ver qué nos trae el futuro, ¿no? ¿Planes de boda? ¿De tener algún bebé antes de casarse un chico? Se ha hablado, se ha hablado, pero es demasiado pronto. Yo quiero estar con ella cinco añitos, por lo menos, antes de casarme. ¿Pero cómo se ha quedado? Ah, pero vamos bien, muy bien. O sea, yo muy contento, ella muy contenta. Ocupados ahora mismo, ella con lo de DJ, está de un lado para otro todo el día. ¿Y qué tal se lleva la relación así? ¿O precisamente es aire a la relación? No suele ser más de unas semanas separados, entonces es una semana trabajando, luego llegamos, estamos una semana juntos, nos echamos de menos, volvemos y deja. A todo el mundo le viene bien estar separado un poquito para echarse de menos y cogerse con ganas. ¿Cuántos son fantásticos entonces? Por supuesto. Igual que luego... ¡Me voy a callar! Nada, nada, nada. Que Ramón muy corta. Gracias por atendernos, como siempre. Hombre, muchas gracias a vosotros por estar aquí. Muchas gracias.